En el sector San Miguel de la ciudad Santo Domingo, festejaron hoy el día de San Miguel Arcángel. Dejemos que sea Julia Flores que nos dé los detalles. Muy buenas noches, Julia, cuéntanos. Muchas gracias, buenas noches. Pese a esta situación, la cultura dominicana quedó de manifiesto. Aquí se mezcló lo mágico religioso con el canto, el baile, también con el tabaco y la música. Además, se registraron varios incidentes violentos en los que personas resultaron heridas, como el caso de este joven que fue atendido por personal del 911. Aquí también algunos devotos fueron poseídos por San Miguel Arcángel. Los que cada año acuden a esta celebración se quejaron de la actitud de la Policía Nacional, que lanzó gases lacrimógenos para esparcir a la comunidad. Ellos lanzaron para que se vayan, para no trabajar la policía, para no trabajar. Miren como de ese niño que da pena, por unos coroneles de la policía. Bombas lacrimógenas tirando para que la gente se vaya. Eso no se puede hacer. ¿Y cómo puede ser eso? Esta gente pide que el próximo año la seguridad no involucre un abuso policial. Es todo lo que tengo desde el sector de San Miguel. Ahora retorno contigo a los estudios. Bueno, muchas gracias, Julia. Finalmente San Miguel venció al enemigo, como dice el refrán. Mucha gente aprovechó el día de San Miguel Arcángel para ir a los campos santos a visitar el varón del cementerio. En el campo de Cristo Salvador se pudo observar las dádivas que llevaron los creyentes a la primera persona sepultada en el lugar, como le dicen, el varón. Entre las cosas que llevaron, los que siguen la magia negra figuran gallinas, arenque, maíz y moro de habichuelas negras. O caraota, como le dicen. Bien, y un hombre muerto y dos mujeres heridas en un hecho que se produjo ese martes en horas de la mañana en el sector El Almirante en Santo Domingo Este. Finalmente, nuestra compañera Xiomara Brito se trasladó al lugar de los hechos y nos dice más. Impactantes imágenes se observan en la residencia del hoyo exciso Sandy Virgilio Guzmán, quien según su esposa llegó este martes a su residencia agresivo. Nos dio golpe de todo. Y luego de una fuerte discusión decidió quitarse la vida. Algo agresivo y una decisión propia de él. Sandy Liriano era sargento del Ejército Nacional y laboraba en el banco de reservas. Según testigos, él y su pareja estaban en un proceso de separación. Casi ya mi hija estaba pasando por ese proceso hace mucho y dijo definitivamente se iba a dejar de él. Esposa y cuñada de Sandy Liriano resultaron heridas tras el impacto de bala que quedó plasmado en la pared. Y él se molestó y se dio un tiro. El mismo tiro que él se dio le rozó a ella por ahí, pero él no intentó matar a ella. El hecho se produjo en la calle Aminabel Hasbún, en el sector El Almirante. Xiomara Brito Noticias, Telemicro. Y la esposa del sargento de la Policía Nacional, Newton Ernesto Carreño, que se encuentra preso desde hace varios meses, negó que éste haya agredido al capitán de Corbeta, Pedro Antonio López. La señora Alexis Pérez Félix negó también las acusaciones de que la casa donde residía no es de su propiedad y que habría sido adquirida al desbocar mediante la violencia a sus reales dueños. Mi esposo le dijo, no quiero tener inconveniente con usted, López. Yo tengo que arreglar la entrada de cedera a mi casa. ¿Fue un caliche o no fue un caliche? Pérez Félix dijo que su esposo siempre ha sido un hombre pacífico y clamó a las autoridades para que lo liberen. Y dos hombres y una mujer atracaron hoy a una familia en la comunidad de Moca, de la provincia Espaillat. Los atracadores que viajaban en una jipeta negra cargaron con dinero, prendas y dos televisores plasma. Esta gente policial trató de obstaculizar la labor de nuestro colaborador José Salcedo, como siempre la policía, al impedir que filmara la escena del atraco pese a ser llamado por los afectados para dar a conocer el hecho. Y en otro hecho, un tributario y varios contribuyentes se enfrascaron en una lucha trompadas en la avenida Independencia. Los protagonistas llegaron hasta la casa de cambio Polanco, dándose golpes, lo que puso en alerta al vigilante del establecimiento comercial. Pese a manipular la escopeta con la cual resguardaba el establecimiento, no pudo detener la pelea que duró varios minutos. No se establecieron las causas de la pelea entre el tributario y los contribuyentes. Y residentes en el ensanche La Altagracia de Herrera, en Santo Domingo Oeste, afirmaron este martes que se sienten atemorizados ante la ola de atraco y actos delincuenciales que afectan al sector. Dijeron que debido a esta situación tratan de no salir a las calles después de las 6 de la tarde. Bastante fuerte, porque aquí hay calles que no se pueden andar después de las 7 de la noche. No sé qué es lo que está pasando con la juventud de hoy en día, no sé si es la falta de oportunidad o no, pero no está arropando en verdad. Hay que andar manos duras con ellas, con ellos, porque de verdad, de verdad está demasiado dura la situación. Ellos a veces, quizás patrullan a veces, pero no todos los días. No pueden salir, ya uno tiene que estar cerrado a las 6, a las 7 de la noche ya. Eso no se puede ni hablar. ¿Atraca mucho para ti? Atraca mucho, todo el tiempo. Todo el tiempo. Terminé a andar con una suta, porque yo no, la gente no tiene que confiar a nadie ahora. Se quejaron que los hechos delictivos ocurren pese a que por el lugar patrullan regularmente, por lo que pidieron a las autoridades utilizar otros mecanismos contra los delincuentes. Y Edward Snowden, que ha confundido a funcionarios de Estados Unidos desde su abrupta salida del país hace dos años, acaba de encontrar un nuevo megáfono en Twitter. El ex trabajador de la Agencia de Seguridad Nacional, que filtró documentos clasificados sobre la vigilancia del gobierno, comenzó a tuitear este martes desde arroba Snowden. Su cuenta tenía 358 mil usuarios a tres horas de su primer tuit. ¿Pueden escucharme ahora? Escribió. Bien, sigue Snowden con sus ocurrencias. Nos vamos a una pausa de esta manera. Gracias. Gracias. Gracias.